La Secretaria Federal de Turismo, Claudia Ruiz Macieu Salinas y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa presidieron la firma de un convenio entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de las Mujeres para promover el empoderamiento de las féminas dentro de la industria turística. Jesús Reina García se reincorpora a partir de hoy como secretario de gobierno de Michoacán. Al hacer el anuncio, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa afirmó que se siente complacido por la actitud tan noble de su colaborador, quien aceptó regresar al gobierno estatal con lo que acaba una etapa de especulaciones y perversidades y se cierran filas para trabajar en favor del Estado. Por su parte, Jesús Reina expresó su lealtad y agradecimiento al gobierno del Estado. El próximo 23 de noviembre se realizará la primera carrera atlética nocturna Morelia Globe, en la que podrá participar toda la familia, ya sea caminando, trotando o corriendo, en alguna de las dos categorías, 5 u 8 kilómetros. Esta iniciativa nace con el propósito de fomentar el deporte entre la población y contribuir a elevar el turismo en la ciudad de la cantera rosa. El dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández Orozco, aseguró que es muy conveniente la reincorporación de Jesús Reina como secretario de Gobierno de Michoacán, ya que la unidad de la mancuerna Vallejo Reina ha sido por demás exitosa. La reintegración de un mensaje claro de que el PRI está unido y trabajando por Michoacán. Los días 20 y 21 de noviembre se llevará a cabo el Foro sobre Seguridad y Justicia de Michoacán, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas, análisis y debates para hacer propuestas sobre la materia. Los temas que se abortan son derechos humanos, seguridad pública, procuración, administración y participación ciudadana, y expertos de Chile y Argentina ofrecerán dos conferencias magistrales. Miles de zombies, la mayoría jóvenes, incluso niños, invadieron las calles de Morelia este domingo, al participar en la edición anual de la Zombie Walk 2013, que salió del Jardín Morelos, recorrió el acueducto La Avenida Madero y plazas del Centro Histórico. El tétrico desfile de los muertos vivientes es visto por sus integrantes como una forma de expresión, libertad, arte y cultura. Daniel Moncada Sánchez, líder estatal del Movimiento Ciudadano, negó las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández, de que varios ayuntamientos de oposición se sumarían al PRI. Aseguró que solo el alcalde de Etzin Sunsan, José Gerardo Villa Gómez Calderón, se irá a las filas del tricolor.